No muy conforme, no se jugó bien, durante esta semana no se entrenó, pero creo que es la realidad del tiempo que lleva trabajando este equipo, por el tema de los trabajos de estos muchachos, muchas veces no se pueden entrenar durante la semana, pero creo que mereció el triunfo, tampoco hay que desmerecer al club, siempre ha sido un digno rival, y como te dice, este clásico de la Dark, así que contento, creo que se ganó bien, y a seguir trabajando, creo que nos quedan dos. Dos rivales durísimos todavía, Arcoiris y Estrella. ¿Una figura en tu equipo? A ver, yo pienso que Sebastián Mancilla, creo que es un joven que tú, adelante, donde los cúcupes ya sea volante izquierdo, volante derecho, de centro, creo que marca la diferencia, el día que tú lo viste, estuvo jugando primero, salió de volante izquierdo, y como yo viste, no estaba compiendo bien la función, lo tiré en el segundo tiempo de 9, y ahí está el resultado, hizo los dos goles, creo que se merece todo mi respeto a Sebastián, porque es un joven que por esta institución entrega todo su tiempo, el venir de Curaco a Dalcagua le significa salir a Curaco por 20 minutos, y ahí venirse a Dalcagua, así que el jugador pienso que es Sebastián Mancilla. Creo que el jugador anduvo bien, creo que es lo que le hace falta al equipo, alguien que los ordene atrás, que los rete, que le diga que cumpla sus posiciones, sus funciones, conforme, creo que con Tique va a ser un muy buen aporte, no solamente para el primer equipo, como lo dije dentro del camarín, creo que este joven hay que aprovecharlo también para trabajar con los arqueros nuevos. Nosotros estamos haciendo un trabajo, tú lo has visto, serios, responsables, aquí se están trabajando con todas las series, hoy día la tercera infantil en la mañana le ganó 2-1 a Estudiantes, que venía de golear a, creo que era a La Gamboa por 8-1, importante, creo que esto es reflejo de lo que se está haciendo, y ojalá que esta alegría se siga andando por mucho tiempo más, y como te digo, reiterarle a nuestros hinchas, a nuestros socios, que se acerquen a esta institución, nosotros necesitamos gente de respaldo, de apoyo para venir a Castro, en el estadio, y eso, nada más, y un saludo a todos.